Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Trabajadores de Atracción Animal protestaron frente a la Alcaldía de Arauca por los incumplimientos de la Administración Municipal sobre el desmonte de sus vehículos. El proyecto estaría en estudio para su aprobación. Los trabajadores de Atracción Animal del municipio de Arauca protestaron frente a las instalaciones de la Alcaldía por el incumplimiento del desmonte de este tipo de vehículos. Nosotros llevamos seis años tratando de que se haga el desmonte y tanto la Administración Municipal pasada, la de Pato y esta, la de Piriche, ambas, ambas han sido mentirosos con nosotros, ambas nos han ido llevando, nos han ido enrolando y no hacen nada por nosotros, pura mentira, nos metimos una acción de cumplimiento, engañaron al juez y nos van mamando gallo, mamando gallo. Y nosotros hoy tomamos la decisión de tomar acciones de hecho y de venir hasta aquí. Y si toca hacer una ayuda comunitaria, la hacemos y nos mantendremos aquí hasta que nos solucionen el problema. Los carromuleros, como popularmente se conocen, quieren el desmonte de sus vehículos de atracción animal. Que se haga el desmonte de vehículos de atracción animal, porque es que mire, esta semana pretendían hacer un desmonte sin nosotros, sin el consentimiento de la Junta y iban a desmontar tres o cuatro para después decir que se había hecho el desmonte. Entonces, con mentiras no, tiene que ser a todos, somos 55, la comunidad lo sabe, tenemos documentos firmados con el alcalde y el alcalde debe asumir esa responsabilidad. La Secretaría de Agricultura Municipal fue la que se encargó de dialogar con este gremio que protestaban en la plazoleta de la alcaldía. La alcaldía desde el primer momento que entró en vigencia la ley 1774, que es como la raíz de 2016, que es la raíz del trabajo que viene adelantando para sustituir este trabajo que vienen realizando estas personas a través de los animalitos, sustituirlos por una actividad que les permita a ellos generar un ingreso. Inicialmente se ha realizado un proyecto con la Cámara de Comercio que no fue susceptible realizar con recursos de regalías, entonces es importante que estas personas tengan en cuenta que se ha seguido el proceso. Ellos interpusieron demandas ante todas las instancias, pues somos municipios de cuarta categoría, que no está legalmente obligado a hacer este tipo de sustitución, sin embargo es voluntad del señor alcalde colaborarle hasta el monto de los recursos que sea conveniente para, digamos, no sustituir individualmente, sino una solución a toda la asociación que asocia alrededor de 55 personas o familias dedicadas al trabajo y que han sido pues reemplazados por el tema de los motocargas que realizan el trabajo que ellos anteriormente realizaban. Según la Secretaría de Agricultura Municipal, ¿el proyecto está en revisión? El proyecto está pues en revisión porque se necesita que se ajuste a los requerimientos de regalías, ellos piden, exigen nuevamente ser censados y nuevamente, o sea, que sea un proyecto que cobije a la asociación más no individualmente, sí, entonces estamos en ese trabajo, yo les he dicho a ellos, a la asociación he mantenido siempre contacto, que hasta que no se tenga el proyecto ya, digamos, viabilizado para socializarles a ellos, pero sí hay posibilidad de reemplazarles algunos motocargas por cada uno de los burritos que tengan. No para todos, repito, porque el recurso no alcanza, pero sí para la mayoría que ellos a su bien pues tengan, pues sortear o cómo se les va a entregar a la asociación. Al parecer antes que finalice el año se le cumplirá a esta asociación con el desmonte. Si Dios quiere, a finales de año, digamos, o si no al comienzo del otro, estamos solucionados porque ya que son recursos de regalía y ellos exigen unos lineamientos que fue que inicialmente pues no se contemplaron. Los carromuleros que están asociados a Azota pueden trabajar normalmente hasta que no se desmonten por parte de la administración municipal. Los carromuleros que están asociados a Azota, ellos tienen, están carnetizados, sin embargo siempre se ha concertado con la policía de que los dejen trabajar obviamente porque son población vulnerable que necesita generar ingresos para sus familias. Sí, sin embargo ellos dicen que algunas veces los molestan, que no los dejan trabajar y es verdad que estos carros, motos, pues que también son ilegales, pues han sustituido el trabajo que ellos vienen realizando. Y es pues como toda actividad o todo proyecto que genera el alcalde pues busca el beneficio de la comunidad y más ellos que son algunos ya mayores de edad o adultos mayores. Según la jefa de esta cartera, el próximo año iniciarían con estos nuevos proyectos para este gremio del municipio de Arauca.